De los errores se aprende, son un mal necesario, de pocos a los que entienden Soy extraordinario, solo algunos comprenden este vocabulario Nadie podrá detenerme, siempre seré notorio De los errores se aprende, son un mal necesario, de pocos a los que entienden Soy extraordinario, solo algunos comprenden este vocabulario Nadie podrá detenerme, siempre seré notorio Aunque los motivos sobren, jamás me verán vencido Difícil a mi tumbarme, mente débil nunca he sido Pondré en alto mi nombre, fuck a los que lo han dudado No juzgue sin conocerme, soy quien soy por lo vivido Bendito por lo aprendido, orgulloso por lo que hago Imitar no necesito, a mi manera lo me obtengo Confío en mi talento, lograré lo que halago En mi lugar correcto, de innovar no me detengo El mundo derrotar no deja, el tiempo solo avanza Busco siempre progresar, nunca me pongo pausa Si compito es con la vida que me permita gozarla Me daría notar, como Christopher Wallace De los errores se aprende, son un mal necesario De pocos a los que entienden, soy extraordinario Solo algunos comprenden este vocabulario Nadie podrá detenerme, siempre seré notorio Transmito mi mensaje rapeándole al micro Buenas líneas las luzco, en mis escritos No pienso detenerme, eso no va conmigo Sé muy bien lo que valgo, por eso nunca finjo No busco encajar, pues yo sé quién soy Buscan opacar, yo les deseo lo mejor Expreso la verdad, de mentir no soy Su falsa identidad, les causa su error Mi personalidad sincera, yo si soy honesto Eso es lo que les cala, y sabes que no miento Mi inspiración nunca acaba, siempre hay para otro tema La pasión se ha vuelto eterna, mi libreta está llena Mala vibra me visita, si se acerca la percibo No dejo que me afecte, por eso que la ignoro Pensamientos buenos llegan, cada que yo escribo Trato de superarme, siempre es que mejoro De los errores se aprende, son un mal necesario De pocos a los que entienden, soy extraordinario Solo algunos comprenden este vocabulario Nadie podrá detenerme, siempre seré notorio De los errores se aprende, son un mal necesario De pocos a los que entienden, soy extraordinario Solo algunos comprenden este vocabulario Nadie podrá detenerme, siempre seré notorio Nadie podrá detenerme Si es bueno, yo soyblico No te tengo ganas Yo no le voy a decir, me siento Si es травma, yo no te estoy ganas Si es Tin eloca, allí te gusta No le voy a decir, me siento Tu miras acting as me Es algo que tu me parece PODE No te tengo cuando Entonces, ahora que pierdo